Les devuelve el golpe. Moscú prolongará otros dos años el veto a las importaciones agroalimentarias de la Unión Europea. Los campos de Valencia, en España, podrían sufrir pérdidas millonarias porque la Unión no ha buscado mercados alternativos que puedan absorber esas producciones. La decisión impuesta por Rusia comenzó hace varios años y constituye una respuesta de ese país ante las sanciones económicas impuestas por la Comisión Europea. Luego de iniciado el conflicto ruso-ucraniano. Porque, donde las toman, las dan. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Acción o consecuencia. Esa es la interrogante que surge frente a la prórroga que extiende, por dos años más, la vigencia del veto ruso a las importaciones agroalimentarias de la Unión Europea. Y la respuesta es clara. Consecuencia de las sanciones económicas unilaterales impuestas por la Comisión Europea-Rusia luego de iniciado el conflicto con Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que prolongará hasta 2026 el embargo contra los alimentos perecederos occidentales, lo que provocará unas pérdidas de unos 100 millones de euros al campo valenciano, según aseguran fuentes de las organizaciones agrarias. Lo que para algunos se traduce como una represalia comercial a la Unión Europea, no es más que el pago justo que recibe esa organización por la aplicación de medidas sancionadoras impuestas contra Rusia para tratar de hacer presión a favor de Ucrania. El decreto firmado por Putin dispone prorrogar las medidas económicas especiales, establecidas años atrás con el objetivo de garantizar la seguridad de la Federación Rusa. Los campos de Valencia podrían resultar entre los más perjudicados. A los productos cárnicos, lácteos, pescado, verduras y frutas se añadieron cerdos vivos y diversos subproductos y grasas animales. Para el campo de Valencia, los productos más perjudicados son los caquis, cítricos y melocotones. Y para los exportadores, los vinos, pues tienen que buscar otros mercados. El líder ruso ha admitido que el embargo es, en realidad, una medida proteccionista encaminada a proteger el mercado agroalimentario ruso, frente a la imposibilidad de competir con las exportaciones occidentales. Hasta ahora, la Asociación Valenciana de Agricultores ha declarado pérdidas directas e indirectas de más de 400 millones de euros que ha sufrido el sector agrario de la Comunidad Valenciana durante los diez primeros años del veto ruso. La Organización Agraria ha profundizado en sus críticas a la Unión Europea, según declaraciones, por no haber aportado desde el veto ruso suficientes medidas de apoyo hacia los productos perjudicados por un problema ajeno al sector primario. Y es que la Organización Agraria Valenciana recuerda que Bruselas no destinó unas compensaciones económicas que permitieran paliar las pérdidas ocasionadas, pues apenas cubrieron el 40% de los costes de producción e incluso dejaron fuera algunos cultivos. El problema no es solo el veto ruso, según especialistas, sino que la Unión Europea tampoco ha abierto mercados alternativos que puedan absorber las 230.000 toneladas anuales de frutas y hortalizas que España enviaba a Rusia. Todo indica que el veto establecido por Moscú ha servido de excusa a la Unión para desproteger a los agricultores y productores agrarios que han quedado a merced de sus propias gestiones. ¿Y qué ha pasado con los consumos rusos de esos renglones agrícolas? Durante el tiempo que se ha mantenido el veto, Rusia ha ido fortaleciendo su propio sector agrario y terceros países competidores, como Egipto, Turquía y Marruecos, han sustituido los productos valencianos, por lo cual será muy difícil recuperar dicho mercado en el futuro. El efecto boomerang de las sanciones occidentales a Moscú. El golpe terminó dándoles en la cara. Con 240 millones de pérdidas, los cítricos son el cultivo más castigado por el veto ruso durante estos primeros 10 años en vigor. La gran mayoría de las frutas de hueso y las hortalizas producidas en el campo valenciano también encontraron saturaciones puntuales de oferta en los mercados mayoristas europeos ante la prohibición rusa, ocasionando millones de pérdidas. Moscú ha golpeado a Europa donde más les duele, y esta no ha sido una medida unilateral impensada, sino una respuesta a las sanciones económicas iniciadas por la Unión cuando decidió tomar partido a favor de Ucrania en un conflicto que no le corresponde. La arrogancia occidental no le permite calcular el alcance de sus propios actos, por eso toman medidas y sancionan, a tontas y a locas, sin pensar en las consecuencias. El Kremlin ha considerado que las reiteradas incautaciones a sus activos congelados en bancos europeos por miles de millones de euros han sido un vulgar robo a su economía, así lo ha catalogado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en más de una ocasión. La aplicación de esas sanciones no solo ha permitido la apropiación descarada de los activos rusos, sino que han permitido transferirlos a un fondo especial para Ucrania, sobre lo cual se ha expresado que la ayuda militar al régimen de Kiev es un patrocinio directo de los activos terroristas. La respuesta de Rusia a quienes lo agreden no se hace esperar. Occidente, en pleno, se ha confabulado para tomar acciones sancionadoras contra Moscú, congelar activos, desviarlos de sus cuentas habituales y situarlos en otras de mayor acceso, por mencionar algunas de las medidas aplicadas, pensaron que no habría consecuencias. A toda acción le corresponde una reacción. Rusia ha anunciado que aplicará el principio de reciprocidad que prevé el derecho a una respuesta. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional ruso, en cierta ocasión dijo, solo es posible una respuesta simétrica, lo que no significa, sin embargo, que vaya a dolar menos. La Unión Europea ha impuesto sanciones a gran escala y sin precedentes contra Rusia en función de apoyar la agresión de Ucrania. Desde la prohibición de entrada en el territorio de la Unión Europea para ciertas personas, el embargo de bienes a personas y entidades y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades rusas. Moscú ha sido obligada a tomar medidas compensatorias y proteccionistas de su economía para poder contrarrestar las sanciones que se le imponen desde Occidente. Ha tenido que ir desde la congelación de activos hasta el veto a las importaciones de determinados productos como recursos de los cuales valerse. Occidente posee la mayor cantidad de activos rusos congelados. Washington, por su parte, ha instado, de forma repetida, a que se disponga de ellos con cualquier justificación que tenga a mano. Europa se ha dejado convencer y le sigue el juego, y como se ve, le ha costado el sacrificio de sus exportaciones agrarias, como mínimo. La herida abierta en el corazón de Europa sigue sangrando. Las cicatrices que va dejando el conflicto ucraniano son profundas y las posiciones muchas veces erráticas. Pero aún en los tiempos más oscuros siempre existen motivos para buscar la reconciliación. Encontrarlos es una necesidad imperiosa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante ahí viene lo que tiene. Un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tu Palanches Camp, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.